Vamos a escuchar el rugir de motores, el deporte, tuerca, la adrenalina porque el día de ayer se hizo ya el lanzamiento oficial de la convocatoria para la carrera de automovilismo en homenaje al aniversario de Covija, la perla del Acre. Continuamos en el mes de aniversario, es por ello que las actividades deportivas no pueden pasar por alto y sobre todo la carrera de automovilismo. Está con nosotros don Luis Banega, presidente de la Asociación Departamental de esta disciplina deportiva para darnos mayor detalle. Luis, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la red. Buenos días, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Somos presentes para invitar a la gente, al público, a que asista el día domingo a la carrera de automovilismo en homenaje a los 114 años de nuestra linda Covija. Primero, don Luis, para aclarar, la semana pasada tenía que llevarse adelante esta competencia también, el tema de las fechas por el aniversario de Covija, porque es un homenaje al aniversario de Covija. Sí, Juan Pablo, teníamos que haberla realizado el fin de semana anterior, pero por problemas climáticos también no quisimos arriesgar, no quisimos poner en peligro a los pilotos y lo hemos suspendido para ahora este fin de semana. Bueno, la convocatoria se hizo conocer ayer y al lanzamiento oficial. ¿Qué consiste la convocatoria? La convocatoria ha hecho ayer el conocimiento al público, a los corredores, que ya de verdad los corredores ya sabían que habíamos suspendido para el fin de semana, consiste en que no tiene que estar reglamentado, nosotros ya ahora tenemos personalidad jurídica como asociación, tenemos normativas, reglamentos y ya todos tienen que adecuarse a los que vienen los reglamentos de la normativa de nuestra asociación, que hoy en día nosotros estamos en la cabeza. Vamos a ver, estamos viendo y enviando documentación a la Federación Boliviana de Automovilismo para que así seamos reconocidos como asociación y la asociación de pandos sea tomada en cuenta en la Federación Boliviana. Bueno, don Luis, en cuanto a la ruta, ¿ya se tiene previsto, programado para esta competencia? Sí, nosotros lo hemos programado ya la ruta, nuestra ruta comienza desde la estación Expaltal, llegamos a la entrada a Baroba, hacemos todo el recorrido de la entrada a Baroba, llegamos hasta Esperanza, hacemos el cruce de Esperanza-Marapaní, salimos de la carretera que va al 19, de la carretera al 19 llegamos a Zofracodija, Zofracodija nos dirigimos al kilómetro 6, entramos por el lado del lugar de que es Asfaltado, que vamos a salir a la carretera que une Porvenir con Cachuelita Alto y llegamos hasta Porvenir, que ahí es la primera ruta y también hacemos lo mismo para la vuelta, para llegar a la meta final que es en el Expaltal, pero la premiación vamos a realizarla en el Parque Piñata. Bueno, ya se ha hecho la verificación de esta ruta, es lo más viable para que se pueda realizar este tipo de competiciones. Sí, gracias a Dios, como le digo, nosotros hemos estado en colaboración y coordinación con el municipio de Cachuelita, con la gobernación, con CETCAN, tratando de que ellos nos colaboren en acomodar la ruta porque, como decimos, a veces estas competencias, estas carreras también dan un favoritismo a la población y a las comunidades que están alijadas al centro de la ciudad y con que lo hacemos la colaboración junto con el municipio de la gobernación para que traten de acomodar la pista y la carretera para que estén en buena condición. Por supuesto. A propósito de la gobernación, el municipio también, ayer en conferencia de prensa, cuando se lanzaba la convocatoria, bueno, se tiene el compromiso de ellos poder de alguna manera ser los premiadores en el tema económico, ¿no? Sí, como le digo, como referente al aniversario de Covija, hemos tratado de coordinar con el municipio y la gobernación y gracias a Dios la voluntad del señor alcalde, del señor gobernador de estar con nosotros para que se realice esta carrera. Muy bien. ¿Cuántos competidores ya hay confirmado? ¿Cuántas categorías? ¿Cuál va a ser la modalidad de la carrera? La realidad que nosotros hemos colocado ahora en Covija es que la hagamos una sola categoría. Una vamos a hacer por el factor económico porque nosotros para premiar dos categorías no nos da el sustento económico. Entonces, hemos tratado de que sea una sola, la categoría libre hasta dos mil cilindradas sin turbo para realizar esta carrera. ¿Cómo le digo? Tenemos gente, hay pilotos, pero el factor económico también un poquito no nos da, ¿no? Pero vamos a tratar de que la próxima carrera que tenemos previsto que es para mayo, para el primero de mayo, vamos a ver si ya tratamos de hacer las dos categorías. Bueno, esta competencia sería una de las primeras de esta gestión, se está trabajando consolidando también la asociación acá en nuestro departamento, lo decías, se está ya, se va a coordinar con la federación a nivel nacional también y que estos tipos de actividades puedan volver a repetirse, ¿no? Sí, como le digo, nosotros esta gestión ya como vamos a hablar de repente, el año pasado, justamente para febrero hemos realizado, cuando ya estaba en la presidencia, hemos realizado una carrera, el año a la vez, el año pasado, una nomás. Pero por factores de que nos exigían que como asociación tengamos nuestra documentación al día y correcta, como se quiere decir, entonces hemos hecho todo lo posible. Gracias a Dios el año pasado en octubre, ha salido nuestra personalidad jurídica y hoy día somos una asociación consolidada y ya llegamos, como le digo, a atender toda nuestra documentación y como decís, este año es nuestra primera carrera con nuestra documentación al día. Por supuesto, que es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Claro. Como le digo, nosotros a veces como dirigentes o los mismos pilotos se molestan que no hagan una competencia, pero tiene toda la razón también el estado de que también seamos coherentes de tener toda nuestra documentación para que así también ellos tengan la voluntad y entremos a un POA y que seamos reconocidos y también nos tengamos que colaborar, que nos tienen que colaborar como asociación a nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, también mañana vamos a estar, como decís, a grito y discutiendo, ¿no? Y esas cosas no son buenas. Creo que toda asociación que haya en Codija o de repente a nivel nacional también tiene que reglamentarse y tener su documentación al día para evitarse los contratiempos y molestias, porque a veces son molestias, pero como le digo, nosotros hemos entendido como asociación, hemos logrado atender nuestra presidencia jurídica, agradecerle, como le digo, al gobernador, al representante de la dirección del CDD, en su momento al señor Cristian Guari, ahora la licenciada Alexi Herrera, que nos han colaborado para que ya también tengamos nuestras personas jurídicas. Por supuesto. Es importante poder contar con esta documentación porque además, lo decía, se incluye en el POA, se recibe el tema económico también, que al final de pronto no da para muchos, el tema de realizar varias competencias en toda la gestión, pero por lo menos hay ese apoyo y ya está vigente la asociación, los competidores siempre proyectándose para las carreras que se vengan, ¿no? Así es, don Pablo. Yo, como le digo, nosotros ya con documentación exigimos al gobierno departamental que nos incluye en la cuestión deportiva. Yo he escuchado en redes sociales a veces personas de que a veces de repente un poquito se salen del tema, pero viendo la realidad, este... en Pando, pues, no podemos, no podemos, como deportista o como dirigencia, no podemos apoyarnos a otras circunstancias o a otras personalidades de repente, o a la misma empresariado privado en Pando, porque la verdad no tenemos ese apoyo. Son pocos los que de repente, este... abren la mano y nos dicen, aquí hay algo para que ustedes premien, porque la verdad nosotros como dirigentes trabajamos a... a sueldo, como yo decía, sin nada. Nosotros no tenemos remuneraciones, o no, a honores, no tenemos remuneraciones, pero nos gusta. Entonces, como le digo, había comentarios en las redes sociales que personas ajenas a la asociación hablan un sentido de que nos echamos a la carga al Estado, a la gobernación, al municipio. Pero es como le digo, en Santa Cruz, en otros departamentos no hacen esto. ¿Pero por qué? Porque la empresariado privado, ellos más bien llegan hacia un deportivo. Ustedes han visto, en la Interacción del Oriente, en Santa Cruz, no tienen ni personalidad jurídica ellos, la asociación de Santa Cruz. ¿Pero por qué? Porque la empresariado privado le solventa todo. Y acá no, acá nosotros como asociación tenemos que ver más bien si al piloto algo le falta, tratar de buscarle a alguien que le ayude, ellos mismos buscarse. Es algo que cuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, un carro que pueda tener, qué sé yo, el estique de un auspiciador, o sea, es poco, es escaso que se pueda. Es escaso. Pero, como le digo, ellos de las abates son pocos los que tienen de repente las condiciones, que no todo, y la mayor parte de estos pilotos son recursos propios. Y es un deporte muy caro, ¿no? Es el deporte caro, es como, valga, como le digo, la gente de repente ajena a la asociación o ajena a este deporte, tenga que divulgar algo, o, bueno, eso lo entendemos. Al fin y al cabo, este, no a todos podemos darle el contento. Es como el mismo de cuestiones políticas, o este, que no todos pueden estar contentos. Es difícil, ¿no? Pero, pues nosotros hacemos a lo que nosotros podemos, vemos las condiciones, la verdad, nos apoyamos a lo que es el municipio y la gobernación, para que se realicemos estas competencias. Este deporte que a muchos les gusta, a pocos también no les gustará, pero, bueno, salimos adelante, viendo lo mejor de que hay en Codija también todos los deportes. Ustedes han visto tantas disciplinas que hay hoy en día. Más antes ustedes mismos miraban como prensa, eran dos o tres deportes que no pasaban en nuestro departamento. Y hoy en día no, hoy en día hay varias disciplinas ya con documentación al día, y ejerciendo su deporte y lo que les gusta a cada deportista. Bueno, dando a conocer. Esto de la disciplina es un poquito caro, para aclararnos más a la gente. Una vez conversábamos con uno de los pilotos, como decía, para empezar, se tiene para una competencia cambiar de llanta, y cada llanta tiene un costo muy elevado, por ejemplo, que son a veces cosas que nosotros pensábamos ya en el automovilismo, pero para poder participar tiene que tener las condiciones, el tema de implementar la jaula correspondiente, que tengan todas las condiciones. Todo tiene un costo. Mirando, todos pensarán que estar en una carrera puede estar con una llanta normal y corriente, de la que un trabajador, un taxista, anda en cobija. No son llantas especiales, tienen costos, costos altos, y como les digo, la jaula es otro implemento de que te la tienen que realizar, porque un vehículo, un auto, es un auto normal, ya vos tenés que adecuarlo, verlo de que tenga la seguridad, una protección para el piloto y el copiloto que está dentro de un auto, y viendo de que se resguarden, porque todo puede pasar, nadie desea un mal a nadie, y estas competencias mucho peor, nosotros tratamos de que también tengan las cosas acondicionadas para correr, porque como les digo, ya no corremos, la mayor parte de los corredores ya no corren con un asiento normal, y viene un vehículo, viene una butaca, viene con cinturón de seguridad especial, entonces es cosa cara, un deporte caro, pero como les digo, la gente también tiene que entender de que esto es deporte también, tenemos que estar inmersos en que también hayan, mañana pasado de repente, vengan pilotos nacionales, internacionales, a correr a ECOVIDA, vamos a pasar invitación a la Federación Boliviana, ojalá que no nos choquen nuestras carreras con lo que tiene la Federación, y tiene, digamos, la asociación de Santa Cruz, para que nos lleguen pilotos de todo Bolivia, para que esto también realce la fiesta tuerca en pano. Muy bien, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de poder, hay un momento, subirnos también un carro, la directora del CDD, también el director municipal de deporte, subía al carro y decía, no, es complicado, porque bueno, se tiene que adecuarlo a las condiciones para una carrera, ayer en la nota, las previas lanzamientos, veíamos nosotros eso. En el tema de seguridad, esa coordinación con la policía, de poder resguardar, los trayectos importantes también acá, en la zona urbana, desde el kilómetro 3 al ingreso de Villabú, también se vaya a tener ese resguardo, ¿no? Sí, agradecerle, como le digo, al señor de Cero de Ciudadana, al ingeniero que está a cargo ahora en el municipio, Cero de Ciudadana, la colaboración, al comando, gracias a Dios, se ha desprendido con mucho, con mucho, con mucho, es decir, de que estar con nosotros, trabajar con nosotros, nos ha colaborado, nos están colaborando, vamos a estar con ellos, el comando departamental ha instruido a los señores de tránsito, de que nos colaboren, y vamos a estar, como le digo, agradecidos de ellos, porque más que todo la policía también nos está dando nuestro apoyo, que merece este deporte. Muy bien, esa coordinación que debe tener, entonces, domingo, la carrera, previo a ello, el sábado, la clasificatoria, ¿no? ¿Desde qué hora, dónde va a ser el lugar, la clasificatoria? La policía nos ha pedido, también tenemos que entender, de que la clasificatoria no la hagamos como lo hacíamos antes en la avenida PAN, el año pasado nos pasó un accidente, uno de los pilotos, pero, gracias a Dios, nos fue mayor, nos ha pedido que lo hagamos fuera de la ciudad, y hemos visto el anterior fin de semana con el mayor, sola, que lo vamos a hacer en el kilómetro 19, en el ingreso hasta el cruce de Marapaní, esa va a ser nuestra clasificatoria, para este sábado, a partir de las 4 y media de la tarde, vamos a estar en la zona allá del 19. Bueno, ¿y el domingo a partir de qué hora ya la clasificatoria? Bueno, la invitación y la citación a todos los pilotos que van a competir, es a las 7 de la mañana, vamos a tener una misa antes de partir, la partida vamos a hacer, todos que nos vaya bien, a las 8 en punto de la mañana, para que nosotros así estemos, como decir, ya premiando, con la bendición de Dios, aquí en Codija, a las, vamos a tardar una de la tarde. Muy bien, don Luis, quiero agradecerle por la visita acá a la revista, y hablarnos de esta convocatoria, el deporte tuerca, el rugir de motores, que nuevamente se hace sentir, este fin de semana, con la gran competencia, gracias por estar con nosotros, y deseamos todo el éxito de esta competencia. Gracias, don Juan.